Muy buenos días gran amigo, dime cómo estás Es todo un placer volver a verme contigo Es todo un placer volver a verme contigo Dándole un par de tragos en aquel mismo bar Y entre los dos formar un nuevo rumbo Como en los tiempos viejos y la pasión se presta Para entrar en la fiesta Y dar el mensaje a aquel que siempre supimos dar Formando una gran pareja después de tanto tiempo Es un placer volver a verme contigo Dándole la mano mi hermano, oye tú si eres amigo Es un placer volver a verme contigo Vámonos al mismo bar para brindar junto a mi hijo Es un placer volver a verme contigo Yo me lleno de alegría al poder estar contigo Es un placer volver a verme contigo Y yo sé que tú te sientes igual al estar aquí conmigo Es un placer volver a verme contigo Vamos a beber y las penas olvidar Óyeme tú buen amigo Es un placer volver a verme contigo Ya te estás en Nueva York y yo estoy en Puerto Rico Es un placer volver a verme contigo Bueno gran amigo Encantado de verte otra vez aquí a mi lado Tú sabes que en los tiempos de antes siempre todo es chévere Y ahora pues todo es chévere otra vez No hay coco, no hay coco Yo quiero que todo el mundo sepa que no somos enemigos Es un placer volver a verme contigo Y ya que yo he tenido la suerte de volver a cantar contigo Es un placer volver a verme contigo Yo quiero que tú me escuches a todo lo que te digo Es un placer volver a verme contigo Hoy es un placer volver a verme contigo Es un placer volver a verme contigo ¡Gracias! ¡Gracias a todos!